Tu cliente no es un recortable de cartón o un maniquí. Lo que tu cliente es, en realidad, es una persona en tres dimensiones. Una persona con intereses y objetivos reales. Una persona a la que le gusta explorar nuevas cosas. Alguien a quien le gusta contar a sus amigos sobre las cosas que usa. Y que quiera hablarte a ti de tus productos. Alguien que no depende únicamente del gestor de cuentas para comunicarse contigo. Hoy te ha mencionado en un tuit. Ha realizado una consulta vía Helpdesk o ha rellenado tu encuesta de marketing. Interactúa contigo a través de varios puntos de contacto. Y ya sea que sus interacciones se realicen en línea, a través de teléfono o en una tienda física, su comportamiento en cada uno de estos puntos te dice lo que realmente quiere. El enfoque multicanal de Zoho CRM te permite estar al día con todos tus clientes a través de varios canales de comunicación. Envía e-mails, inicia chats, haz llamadas y haz seguimiento de tus actividades en redes sociales. Todo desde tu CRM. Zoho CRM organiza tu bandeja de entrada de forma inteligente, para que tú puedas centrarse en prospectos y contactos. Te permite seguir conectado a tus clientes a través de redes sociales y obtener notificaciones en tiempo real cuando comentan y opinan sobre tus productos. Incluso antes de que les hables por chat o les llames por teléfono. Zoho CRM también te da una historia entre todas las comunicaciones con tus clientes. Y eso no es todo. Con Sales Signals puedes comprender mejor sus reacciones a tus publicaciones, encuestas, chats y más. Prueba Zoho CRM y conecta con los clientes de forma más efectiva en cada punto de contacto.